Esta sí es una gran sorpresa, pero esta sorpresa sí que es una... Bueno, ahora sí, ahora sí. Muy bien, muy bien. ¿Están bien ustedes? Ahora sí ya estoy bien parada para darles la sorpresa. Seré una de las participantes de uno de los programas más lindos de la televisión. ¡Mira quién baila! ¡Guau! ¡Guau, Charitín! ¡Claro! Sí, mi amor, sí. Y la verdad, estoy feliz porque vamos a estar bailando todos los días y vamos a bailar todo tipo de ritmos. Estar siempre con la música, con los bailes, en la fiesta. Tuve que ir a la nutrióloga. Estoy llevando un régimen alimenticio muy, muy equilibrado. Llamé a mi maestro de baile y empecé a bailar, a mover un poquito la cintura y la cadera porque, pues, lo más que me pueda preparar. Por ahora sí que estoy haciendo todo lo que puedo porque estoy feliz de participar en este precioso programa. Sí, empieza en Univisión, ajá, en septiembre. Y aquí, bueno, yo también lo voy a pedir al público que me apoye también y que voten por mí cuando se necesite, ¿verdad? Porque, oye, sí, Charitín, porque yo voy a poner todo lo que está de mi parte. ¡Ay, qué emoción, Charitín! ¡Qué emoción! Gracias, mi amor. Gracias, gracias, gracias.